Y le digo de una vez al señor canciller, que dictó el punto de acuerdo de la senadora. Señor canciller, cortemos embajadores, debatamos el tema usted y yo. Pido licencia, pida licencia o renuncie. Sentémonos en la mesa ante los medios de comunicación. Bueno, analicemos el origen del problema, cómo se hizo el contrato, cómo se hizo el fideicomiso por Betrén, cómo se realizaron todas las operaciones financieras, cómo se construyó sin proyecto ejecutivo, cómo con prisas se certificó esa línea. Platiquémoslo serenamente. Analicémoslo serenamente. Sin embajadores, usted y yo. Y a la administración actual le hago un llamado a la responsabilidad también. Le digo con toda certeza, jefa de gobierno, que no tengo nada que ocultar, que quiero debatir el tema, que se presente la directora, que no se esconda, que dé la cara, que nos diga por qué tuvo más de un año sin subdirector de mantenimiento, que por qué nombró a una persona, a una gerente que no tiene expertise para revisar estructuras. Mi subdirector general de mantenimiento, Jorge Jiménez Alcaraz, el que fue después director del Metro, es un perito en estructuras, con un equipo experto en estructuras. Diariamente revisaban flechas, diariamente revisaban la línea 12, porque sabíamos que es una línea muy delicada. Sabemos que es una línea que se tiene que atacar de una manera especial, que es una línea enferma, que tiene cáncer y que debemos darle sus medicamentos siempre, durante toda la vida. De tal manera que ahí está en la mesa el asunto, que no me manden a sus embajadores del Partido del Trabajo, dos diputados que no conocen nada del tema, para que me acusen de criminal. Me señalan con una situación irresponsable de que soy un asesino. No se equivoquen, señores diputados y diputados, a mí no se me murió una sola persona por responsabilidad del Metro en más de dos años, siete meses. Ustedes no pueden decir lo mismo.